Como está, regresan las informaciones. Las calles de Venezuela son nuevamente escenario de una movilización del chavismo que sale a respaldar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y rechazar a los ataques orquestados han desde Estados Unidos. Como parte de la operación en defensa de la libertad, ganando la batalla por la paz, los chavistas denuncian los intentos de desestabilización del país luego de tres ataques al sistema eléctrico nacional que han provocado múltiples apagones a lo largo de las últimas semanas. En la capital, Caracas, se movilizan para reafirmar su compromiso con la soberanía del país. A esta hora ofrece declaraciones el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ocho, entre los cuales unos asesinos que atropellaron a unas personas en el puente de Ayadé, Simón Bolívar, en el estado Táchira. Los atropellaron con unos vehículos. La compañera periodista extranjera que, por cierto, por cierto, la señora Bachelet, siendo chilena, no ha preguntado por ella ni lo que le ha pasado. Tiene el nombre de Nicole. Pero además, engañaron a su gente otra vez y además engañaron a su jefe. Eso es muy grave, engañar al jefe. Muy grave, porque el imperio no perdona. El imperio no perdona. El pueblo perdona, pero el imperio no. El imperio a quienes lo traicionan, se las cobra. Y le comienzan a poner la vara más alta. Y a decirle, si antes te pedía que te bajaran los pantalones, ahora te había pedido otra cosa. Le suben la vara. 23 de febrero. No pudieron. Dijeron que tenían mil militares en Colombia. Y allá están, que no son mil nada. No son mil nada. Ya están en Colombia abandonados los militares que ellos les prometieron ley de amnistía. Yo te perdono. Y lo que hicieron fue recoger a los desertores por robo de armas, desertores por tráfico de drogas, por robo de dinero, por atracos, que se habían ido de Venezuela y los recogieron en Colombia. Al final tuvieron que admitir que sumados todos esos tenían 40. No eran ningunos mil. Y le dieron 300 mil pesos a un mapa y una colchoneta fuera de aquí. Esa es la amnistía. Y eso es lo que ellos le prometen a nuestro pueblo. Eso es lo que ellos le ofrecen a nuestro pueblo. Del 23 de febrero nos han puesto varias fechas. Anunciaron que hoy había una práctica de un ejercicio de simulación, de simulacro. Ellos tienen toda su vida simulando que son demócratas. Ellos tienen toda su vida simulando que quieren al pueblo cada vez que hay elecciones. Y convocaron a su gente a otra ridiculez llamada simulacro. Yo les voy a decir algo. Sigan disimulando, sigan simulando que el pueblo chavista estará en la calle actuando cada vez que sea requerido. Nosotros no disimulamos. Nosotros decimos donde tengamos que decirlo. Vamos a defender la patria. Vamos a defender la libertad. Vamos a defender la independencia. Vamos a defender a Nicolás. Vamos a defender el legado de Hugo Chávez. No estamos cambiando el discurso un día sí y un día no. Pero ellos antes pusieron fecha el... No, el 3 de... No fue el 3 de marzo. Llego a Caracas y todos me van a recibir. Se vino, pasó por allá por el aeropuerto. Dame su pasaporte. Por migración. Si ella fuera aquí. ¿Cuándo se ha visto eso? Y hoy, cuando ellos lucen cada vez más divididos, cuando ellos lucen cada vez más desconectados entre sí, más desesperados, nosotros tenemos que tener más cuidado. Este llamado de hoy día de venir aquí en los alrededores del Palacio de Miraflores. Ellos nos están diciendo que ahora van para Miraflores. Que va a buscar su oficina en Miraflores. ¿Ustedes creen eso? Hasta el 30 de marzo no han anotado ni una carrerita. Ni una carrerita han anotado hasta el 30 de marzo y entramos al abril de victoria, al abril del 13 de abril, al abril del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unidos en perfecta unión cívico-militar. Vamos a ver, vamos a ver con qué vienen ellos. Pero nosotros hemos ido dándole la vuelta a Venezuela, a la dirección nacional de nuestro partido, el alto mando político y militar. Y estamos invitando al pueblo de Venezuela para que se venga para Caracas a defender Miraflores, para que se venga para Caracas a defender la revolución, para que se venga para Caracas a defender a Nicolás, a ver si ellos van a venir para acá, para el palacio. ¿Y para dónde van a venir los que están aquí ahorita? ¿Para dónde? Acá nos venimos. Para acá nos venimos todos y todas. Mejor nos quedamos. Para acá nos venimos para Miraflores, para demostrarles, para este palacio de gobierno, más nunca volverá la oligarquía a poner un solo pie. Más nunca. Es más, el mundo se les está poniendo pequeñito. El mundo se les está poniendo pequeñito. Ya no dicen que van para un barrio y en el barrio los están esperando. Al pueblo nadie los está mandando. El pueblo actúa. ¿Saben por qué? Porque este pueblo se sabe arrechar. Y este pueblo sabe quién es el culpable de esa arrechera que pueda acoger al pueblo. Y este pueblo sabe cómo reaccionar a la hora que sea y contra quién va a reaccionar. Y yo lo voy a decir aquí otra vez, señores del imperialismo, que ayer andaban todos alarmados porque estábamos desplegados con las cuadrillas de defensores de la paz y con las unidades populares de defensa integral. Ya llegamos para que sepan, señores imperialistas, llegamos a dos millones cien mil milicianos y milicianas. Dos millones cien mil. Claro, ustedes no deben estar preocupados porque todos somos viejitos. No se preocupen, en verdad. No se preocupen que todos somos viejitos y además somos pueblo, pues, somos... No se preocupen. Crean que con cinco mil soldados pueden con esos dos millones cien mil. Está bien. Créanlo. Créanlo. Hoy, hoy, este pueblo está organizado. Y ayer andaban infartados. Aquí nadie se debe infartar. Ellos deben saber que nosotros vamos a defender la revolución. Y si no lo saben, hay que decírselo todos los días. Señores del imperialismo, si ustedes creen que aquí van a entrar así sea un soldado, un mercenario imperialista, va a entrar aquí a Venezuela y los chavistas nos vamos a rendir y les vamos a decir vengan escuálidos a gobernar, están haciendo un mal cálculo. O que si ustedes creen que van a traer sus cinco mil, sus diez mil, lo que ustedes quieran traer y que van a venir a matar a los chavistas y los chavistas vamos a decir aquí estamos en columna de A1 para que nos maten. Yo lo voy a repetir. Todo aquel, y esto lo digo en conciencia, porque aquí la mayoría de los que estamos parados aquí para no decir todo, para no meter a nadie en rollo pues, somos objetivos del imperialismo. Si uno de nosotros cae de los que está aquí debe levantarse miles con la bandera y con las armas de los que caigan. Pero además lo voy a decir y lo digo con la plena convicción, lo digo con la plena convicción, todo aquel que hoy llame a invadir nuestra patria, todo aquel que hoy llame a que bombardeen en nuestra patria, en caso de un evento de esa naturaleza debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el trato que merece un enemigo de la patria. ¡Aquí no van a gobernar ni un día! ¡No podrán gobernar ni un día! ¡Es probable que entren! ¡Es probable que entren! Pero nosotros debemos garantizarle que una vez que entren les hagamos la vida imposible y de aquí no van a salir de la patria de Bolívar y de Chávez. Y se los vamos a decir, sus socios correrán la misma suerte, sus socios aquí, porque quien llama a asesinar al pueblo, quien llama a masacrar al pueblo, quien ordena que le corten la luz al pueblo, que le corten el agua al pueblo, que le quiten el gas al pueblo, a la hora de un conflicto es enemigo del pueblo y el pueblo sabe lo que tiene que hacer. O nos vamos a nosotros, nosotros le vamos a permitir a ellos que masacren al pueblo. y esto señor opositor consciente que los hay, los hay, señor que no tiene ninguna afiliación política, señora, cuando aquí le cortan la luz, no se la cortan a los chavistas nada más. En un edificio, que alguien vive en un edificio, ahí no se va la luz solo en los apartamentos del chavista, se va la luz a todos y a todas. Si no hay agua, no tiene agua, ninguno. Si no hay gas, no tiene gas, ninguno. Si alguien está enfermo en un hospital o lo están operando en plena operación, corre el riesgo de morir por culpa de la derecha venezolana y yo les voy a decir son terroristas pero terroristas además de esos, de los más vulgares, de los que se atribuyen como un logro hacerle daño al resto de los seres humanos. El imperialismo gritó allá van a seguir sufriendo cortes de luz, de gas, de combustible y aquí dijeron hasta que no cese la usurpación no llegará la luz y hoy debemos nosotros darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional por su entrega y su dedicación. Hermanos y hermanas, como decía el compañero Héctor, no es esta batalla por nosotros. Aquí hay compañeros que tienen muchos años luchando, muchísimo tiempo luchando, inclusive antes de llegar al comandante Chávez estaban luchando. Aquí hubo un pueblo que salió un 27 y un 28 de febrero del año 89 a levantar las banderas del reclamo popular, a invocar sin tener quien lo dirigiera el poder constituyente originario y lo invocaron ese 27 y 28 de febrero. Hoy más que nunca nosotros debemos estar alertas, hoy más que nunca debemos estar unidos verdaderamente como hermanos. El que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas. El que ataque a un chavista ataca a todos los chavistas. Unidos como hermanos, cumpliendo la orden del comandante Hugo Chávez. Busquemos a los que están confundidos, busquemos a los que andan por allí creyendo que con la derecha se puede conversar, que con ellos es capaz de llegar a un acuerdo, que lo mejor es hacer elecciones para que haya tranquilidad. Elecciones se hicieron aquí el 20 de mayo y ganó Nicolás Maduro Moros. Que es mejor tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque ellos no tienen palabra. Y esos compañeros hay que decirle hermano póngase en el lugar de Nicolás Maduro un día es más mediodía un ratico póngase ahí para ver qué haría usted decirle y hacerlo entender que esta lucha no es porque Nicolás Maduro es el presidente de la república no son dos modelos el modelo de la burguesía y el modelo nuestro nuestro socialismo el modelo de Hugo Chávez el modelo bolivariano si esa persona tiene dudas invítenlo los de aquí de Caracas de Vargas de Miranda después de hablar con él lléguenlo para el cuartel de la montaña y parémonos ahí frente al comandante Hugo Chávez párenlo o párenla y que tenga la sinceridad ahí delante del comandante y hablarle y decirle que tiene dudas que se quiere rendir y así como nosotros estamos convencidos los que estamos hoy aquí esa persona escuchará un grito que le va a decir no te rindas carajo que todavía la lucha está en plena ejecución no te rindas hermanos hermanas lo dijo el compañero Nicolás Maduro este es el momento de defender la patria nosotros estamos activados nosotros estamos organizados nos estamos entrenando para defender la patria solo atentos al llamado este pueblo tiene una gran ventaja no necesita que lo llamen este pueblo va solo cuando sabe que tiene que ir este pueblo sale porque está convencido y porque tiene conciencia yo los invito a todas y a todos a mantenernos en movimiento a mantenernos en franca discusión de lo que está ocurriendo alertas alertas que nadie baje la guardia mantengámonos en la calle mantengámonos en batalla todos los días para alcanzar la victoria definitiva de la revolución bolivariana rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el fusil de Hugo Chávez en la espalda diciéndole al mundo somos libres somos soberanos somos independientes que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo revolucionario independencia y patria socialista eran palabras de Diosdado Cabello voy a decir es que estaba confundiendo el apellido con mi compañero Luis Tavera quien desde Caracas también nos tiene por menores Luis como estás acabamos de escuchar al primer vicepresidente del PSUV también presidente de la asamblea nacional constituyente en esta multitudinaria concentración enfatizaba Diosdado Cabello en que la oposición no podrá hacerse del poder ejecutivo porque hay un pueblo chavista que no se rinde pese a los recientes actos de sabotaje orientados desde Estados Unidos a ti te pregunto que más ha sucedido durante las últimas horas en Venezuela hola hola rey te saludo a ti a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur nosotros tuvimos la oportunidad de estar en esta convocatoria por parte de las fuerzas chavistas de acá de Venezuela y lo que vimos fue mucha presencia de esta unión cívico-militar que tanto resalta el vicepresidente para el Partido Socialista Unido de Venezuela y también presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello otros puntos que también se resaltaron en esta movilización fue estas ganas raíz que tenían las personas de seguir denunciando este asedio internacional que entre varias denuncias todos coincidían en lo mismo se pretende desde la administración de Donald Trump apoderarse de los recursos minerales y también de seguir impulsando este ahorcamiento del músculo económico de Venezuela para lograr así este debilitamiento social sin embargo desde las calles se pudo escuchar esta denuncia que se basaba también en este mismo contexto de sabotajes eléctricos que a pesar de estas consecuencias negativas que dejaron estos blackouts que sufrieron los venezolanos hace unos días y que todavía se sigue restableciendo progresivamente el suministro eléctrico en todo el territorio nacional desde esa movilización las consignas eran no vale intervención las consignas eran por el mismo camino de la paz en contraste Rey a ciertas grupúsculo de personas seguidores también del diputado Juan Guaidó quienes intentaban crear ambientes desestabilizadores trancando las calles esto también pudimos hacer un recorrido y evidenciamos justamente este rechazo por la propia ciudadanía quienes decían que trancando las calles y también mostrando mensajes de violencia no era la solución para poder avanzar en el país todo esto se contrasta con todo lo que ha sucedido esta semana con estos llamados intervencionistas estos discursos desnudos ante una intervención militar por parte de Donald Trump y también encabezados por estos actores de oposición venezolana desde acá desde Venezuela se sigue manteniendo este mismo escenario de defensa y lucha por la paz acá en esta nación y también el respaldo que ha recibido la revolución bolivariana por potencias como Rusia y China quienes han apostado por la paz acá en Venezuela esta semana también se esperaba más declaraciones con respecto a lo que será este avance en cuanto a las investigaciones que se llevan por parte de la Contraloría de Venezuela al diputado autoproclamado Juan Guaidó quien entre tantos delitos constitucionales que se ha cometido por parte y denunciados por parte del Ministerio Público se espera también esto cuando se le preguntaba a las personas que pensaban de esta actuación que ha tenido este dirigente opositor y ellos simplemente resaltaban que era importante hacer justicia y que en Venezuela debe imperar la paz que tanto ha reinado durante estos últimos 20 años Día de Movilización Rey esta fue una marcha que no solamente tuvo como punto de partida en una sola parte desde el centro de Caracas el oeste de Caracas estaban varias tarimas de los cuales se concentraban varios movimientos sociales movimientos políticos veíamos también a la milicia nacional bolivariana y los trabajadores de la corporación nacional eléctrica quienes en compañía de todo su equipo recibían este agradecimiento por parte de la ciudadanía con las labores de restablecimiento que han realizado para poder superar este sabotaje eléctrico todos coincidieron allí donde estábamos escuchando al presidente de la asamblea nacional constituyente la plaza Oliari desde el centro de Caracas desde donde se podía evidenciar en su discurso esta postura antiimperialista esta postura de seguir defendiendo la paz en Venezuela y por supuesto como él reiteraba su llamado es necesario seguir desde las calles demostrando esta solidez chavista que cada día aumenta más y esto lo podemos ver también en las entrevistas que hemos realizado los analistas internacionales quienes resaltan justamente este ímpetu y estas ganas que tiene el pueblo revolucionario de seguir demostrando esta solidez y este apoyo que se mantiene al gobierno del presidente Nicolás Maduro muy bien Luis muchísimas gracias gracias